En tres años, Sonora ha recibido recursos federales en cantidades históricas, más de 92 mil millones de pesos destinados a todas las familias sonorenses de los 72 municipios de Sonora. Escuchando a los sonorenses, en estos tres años, los diputados federales aprobamos 6 mil 400 millones de pesos más de aquellos que había planteado el presidente de la República. Mi compromiso es escuchar. Mi obligación es cumplir. Cano Vélez, un sonorense que escucha y cumple. Tercer informe de actividades.